No se lo felijo Una sonrisa Una sonrisa close-up Espere, espere ¡Vamos! 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 Estamos en una caminata ¿Por qué? ¿Por qué qué? Han atropellado un tomo y vamos a ir a ver Estamos cagados Es como mierda Ahí está si puede estar por la oscura ¿Estamos cagados? Se cayó el chivo No sé, ¿está corriendo ya? ¿Sí o no? Está corriendo desde las 11 de la mañana Está muy bom ¿Has hecho perder mi chambo? En este escenario Gracias a la cerveza cristal La cerveza del Perú Ya está la sabrosura En unos momentos estamos sonando Todos los éxitos que te gustan Vaya a bailar aquí en Santa Clara Por días hombre si te digo Lo que fui Que te voy afundir De la ciudad Y en la abertura en tu boca Yo me ayude Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderme concentrar Es que para que se va a mi queridito tan sincero No quiero inspirar que no es el hombre nunca más Amor de mis amores y dejarte de quererme No quiero que la gente ve como se enterará Y la noche sigue el hombre, vio lo mismo a usted Y soplar de ti, que no es el papi sufrir Y las manos arriba y las hormigas, sí, sí, sí Cante rosa de aquí ves una bulla Paletazo Con grito a las mujeres, si te bien fuerte, un grito a las mujeres Los hombres, un grito Los que no gritan son paletazos Así que, apay, ya sí, mira, te estás filmando acá Perreo, 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 perreo Duro, duro, duro Perreo, perreo, perreo No, no Pepe, 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 pepe Y el amor, brillar en los cuadros vientos que aún te quiero En este lugar donde aún se explica, en el recogrado consigue pensar Y a mi amor, ya no es nuestro brillado, estoy llorando Al escuchar nuestras tensiones yo me acusó a razón Solo me quedo en el llanto de ver un trago Cuando no se cae en el trago No va a llorar, yo no voy a robar el trago Y a mi amor, ya no voy a robar el trago No va a llorar, yo no voy a robar el trago ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué en mi que no vio tan llorada en mi boleta? Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Y no con quién se compreta lo que se juega sacando. Los alabarito Arriba las manito Barolas y doritas ¿Dónde están las gentes de la zona? ¿Dónde están los cheleros? Arriba los brazos. Para mis amigos, de Guamas, la gente chelera de Guamas. ¿Dónde están las gentes de la zona? Abrir las manos. ¡Ey! 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 ¡Una! ¡Ey! ¡Cintura! 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 Para mi gente de España, para Julio y para Pinky. Un saludo a Chochera, a tu causa, a Robert Pacheco, desde Santa Rosa, Quibes. ¡Qué bonito! ¡Combando! Para mis amigos de España, para la gente chévere. ¡Muera, mera! ¡Con la venganza y para Julio! ¡Salud! ¡Oh, que molestas! ¡A la familia, con los verdades! ¡Aquí en España, pues, hombre! ¡Para Priscila! ¡Para Hugo! ¡Con un pecarillo! ¡En España! ¡Eso sí! ¡Combando siempre! ¡Combando siempre! ¡Ya se van a visitar los hombres! ¡Y dónde está la gente más sorrere! ¡Arriba los verdades! ¡Bueno, Maris! ¡Vamos a bailar! ¡Combando siempre! 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 ¡Uy uy! Los caminales dentro de este momento en el escenario ¡Volvamos los señores! ¡Vuelve a mi amita a la parte! ¡Vuelve a Aguador! ¡Y no me... ¡Vuelve a la iglesia! ¡Uy uy! ¡Oye, Raquel, que nos mueve! ¡Vuelve a la vida! ¡Vuelve a la vida! ¡Valve a la vida! ¡Vuelve a la vida! ¡Un jugador, que nos mueve! ¡Un jugador! ¡Y todavía con tres! para Cristina Hugo Dos Uzzi ¡Ya baña! por elemer yo c Transimas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!